Pinti, 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 Pinti Caminando por las calles de Chicago siempre me la paso con mi sudadira negra Pareciéndome al chacal pero esos barrios nunca hacen nada Solo puras pinches señas con sus manos Amanecen costalados, trivillados juntos de este pinche lago en cuidad Porque hago como un regazo de deshago Esta vida traicionera cuatro veces me han baleado pero nadie lo ha logrado Sigo controlando, calculeando ya tu roca y ya tu jefa Todas estas viejas de este vecindario siempre las traigo bien contentas a mi lado Porque baby daddy ya has mamado, fucking hey Getting motherfucking straight Siempre ando con mi sudadira negra pareciéndome al chacal Cuando pases de este lado ahí te paso yo la cuenta Solo una bola de putas super llevado Morir mundo retirado en las calles de Chicago, Illinois Porque siempre ando con mi sudadira negra Pero de tu barrio nunca hace nada Solo puras pinches señas con sus manos Amanecen costalados, trivillados juntos de este pinche lago Ten cuidado porque hago como un pedazo de deshago De esta vida traicionera cuatro veces me han baleado Pero nadie lo ha logrado, no, 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 hell motherfucking no Cuando pases de este lado ahí te paso yo la cuenta Solo una bola de putas super llevado bien tirado Y en las calles de Chicago y Illinois Porque siempre ando con mi sudadira negra pareciéndome al chacal Pero estos barrio nunca hacen nada Solo puras pinches señas con sus manos Amanecen costalados, trivillados juntos de este pinche lago Bien tirado Y saco de esta vida traicionera cuatro veces me han baleado Pero nadie lo ha logrado, sigo controlando Calculeando y juleando ya tu ruta y ya tu jefa Todas estas viejas de este vecindario Siempre las trago bien contentas a mi lado Porque siempre ando con mi sudadira negra pareciéndome al chacal Siempre ando con una pinche 357 al mirado Siempre haciendo ruido, ten cuidado Nunca pasas de este pinche helado Porque te quemo dentro de tu pinche carro Ya lo sabes Cuando pasas de este lado, ahí te paso yo la cuenta Solo una bola de potasio que han llevado bien tirado En las calles de Chicago y Illinois Porque siempre ando con mi sudadira negra pareciéndome al chacal Pero estos barrios nunca hacen nada Solo puras pinches señas con sus manos Amanecen costalados, trivillados juntos de este pinche lago Que dirá ¡Suscríbete al canal!